Saludos amigos, les habla Edgar Eugenio Martínez Vásquez. Soy el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. Vivo en un viaje constante, todos los días estoy en carretera, ando buscando estas joyas, como la que les muestro a cuadro, un radio para camionetas Ford de la década de los 80's. Soy líder en camionetas Ford del 73 al 79 y hago búsqueda, restauración, elaboración y envío de cualquier pieza para cualquier vehículo sin importar marca, año, modelo, versión o nacionalidad. Todos los días descanso en hoteles, es la única manera de poder mitigar el cansancio y continuar con entusiasmo cada día para poder contribuir a la restauración total y eficaz. de sus vehículos, ya sean antiguos, clásicos o modernos, sin importar marca, año, modelo, versión o nacionalidad. Les comparto el vehículo en color blanco en el cual me estoy transportando, vehículo de la empresa Camionetas y Autopartes La Paloma, de la cual soy dueño, creador y único representante. En color blanco todos los vehículos de la empresa, en homenaje a mi padre a partir de la camioneta F-100 Custom del año 1979. En color Wimbledon White o blanco Wimbledon en la paleta de colores de la Ford Motor Company. Yo sé que todos ustedes tienen un vínculo emocional importante con ese vehículo que están restaurando, pues perteneció a algún ser querido, como en mi caso, la paloma de mi padre. De allí este gran emprendimiento. Tengo ya playeras como la que están viendo a cuadro a la venta. También gorras para todos los que vibran en esta sintonía de la cultura de los vehículos antiguos. Amigos, les recuerdo que si ingresan mi nombre en el buscador de Google, de YouTube, de Facebook, en general en Internet. Mi nombre, Edgar Eugenio Martínez Vázquez. Van a encontrar mucha información de interés en relación a esta cultura de vehículos antiguos que es apasionante. Tengo un teléfono celular con WhatsApp que es el 33-1605-3441. El código de mi país es más 52. Puedo mandar a cualquier parte del mundo. Y recuerden, determinante es antes de hacer una compra, Cercio Horace que están depositando a nombre de Edgar Eugenio Martínez Vázquez, que soy el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford. 79, la única persona que les da la cara y que vende piezas originales fabricadas el siglo pasado. Además, estoy elaborando réplicas de gran calidad, incluso de mayor durabilidad que las piezas originales. Les mando un abrazo sincero y afectuoso desde otra carretera en la República Mexicana. Hasta pronto, amigos.